Hola Mi moza, tu cuerpo, tojado, tu sol de panema Es bien balanceado, es más que un poema O finca más lindo que yo de pasar Porque es tu tan sostenido Porque todo es tan triste La belleza que existe La belleza que no es solo un día Que ahora pasea solita Si eres audiencia cuando ella pasa Un mundo entre a ti, si eres sin grasa O finca más lindo que yo de pasar La belleza que no es solo un día La belleza que no es solo un día But he watches so sadly Oh No, can't I tell her he loves her And yes He won't give me some gladness Oh Then she said when she walks to the sea She looks straight at me 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 I don't give me some friends She looks straight at me Vamos, vamos Master